El foro de la historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia Hoy estamos aquí en otro episodio más, otro podcast más para entrevistar a una persona que me hace muchísima ilusión que es Ángel Viñas, catedrático en Economía e Historia ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí en Bruselas con frío ya Sí, ya empieza a refrescar Ya empieza el otoño Bueno, la verdad es que para mí, se lo he comentado a Ángel en privado para mí es un absoluto placer hacer esta entrevista principalmente porque, bueno, los libros de Ángel que tiene una trilogía estupenda y muy recomendable sobre la República, también sobre el golpe de Estado del 36 esos meses, esa preparación del golpe de Estado y bueno, a más libros que tengo firmados gracias a mi padre, que fue a la feria el libro y que se los firmaste a él y bueno, pues la verdad que estoy muy contento de poder hablar sobre un tema que a mí me gusta tanto que es Juan Negrín López con alguien que, bueno, pues que tiene un amplio conocimiento en el tema La verdad es que Juan Negrín es sin duda alguna yo creo que uno de los personajes más denostados del siglo XX español yo no sé si hay alguno más Bueno, sí Franco Bueno, claro, por supuesto Uno hizo méritos, el otro quizá no pero bueno, en cualquier caso está claro Pero sí, es denostado Desde luego un personaje muy, muy denostado Y bueno, pero la cuestión es que muy poca gente sabe cómo llega Negrín hasta ahí porque al final parece que Negrín aparece no se le conoce prácticamente o al menos en el de hecho para eso estamos aquí en lo que es el conocimiento popular no se sabe cómo llega Negrín a esa presidencia del gobierno a partir del año 37 pero sin embargo no un fisiólogo importante y un casi economista también súper importante en la época pero desde luego, ¿cómo llega hasta allí? Bueno, es una cosa que está muy conocida Yo ahí no he tenido que explorar muchas cosas excepto para negar a algunas tesis que han, sí, que fueron popularizadas por Cornet Bolotan y que han hecho, por así decir han sentado una interpretación que en mi opinión es, bueno en mi opinión y la de muchos otros es rotundamente falsa, ¿no? Negrín llega a la presidencia del gobierno de la República la presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 1937 por una serie de carambolas Él era ministro de Hacienda y Economía del gobierno republicano con un largo caballero desde septiembre desde el 4 de septiembre de 1936 hizo una labor importante en el Ministerio de Economía parte de la cual ha sido estudiada parte de la cual todavía no pero se convierte francamente por la impericia de largo caballero en razón de su ejecutoria como ministro de Hacienda y porque no había otro así de simple porque no había otro la alternativa hubiera sido Prieto hubiera sido Prieto pero no salió Prieto no jugó bien sus cartas largo caballero tampoco le tenía demasiada simpatía y Negrín tenía muchas bazas a su favor la primera y más importante es que había hecho una buena ejecutoria en el gobierno como ministro de Hacienda que se había enfrentado a los anarquistas que hablaba bien idiomas que se movía bien en el extranjero y que no tenía enemigos no tenía enemigos y por eso salió por eso lo eligió lo eligió el presidente de la república estaba dentro de sus prerrogativas Azaña prefirió a Negrín a Prieto de hecho una de las cosas interesantes es que Azaña en sus memorias deja esto registrado también a Prieto digamos de alguna manera también prácticamente se considera a sí mismo el artífice de esa llegada de Negrín al gobierno por otra parte sí que es verdad que era un personaje bueno pues mucho más desconocido también en el Partido Socialista en el sentido de que al final el Partido Socialista y como dice Helen Graham en esos momentos estaba un poco roto por las relaciones entre los más bueno pues los más moderados y los más radicales representados en el largo caballero pero bueno Negrín al final representa esa vía desde luego moderada en su gobierno es interesante destacar una cosa y es un poco la cohesión y esa ruptura paulatina del propio Frente Popular y me gustaría preguntarle o sea preguntarte si Negrín fue un elemento cohesionador del Frente Popular durante sus gobiernos bueno mira sobre el Frente Popular sobre todos estos temas se ha escrito la tira o sea se ha escrito la tira a veces se ha escrito bien a veces no se ha escrito bien pero el Frente Popular no hay que olvidarlo fue una coalición electoral fue una coalición electoral de circunstancias que se presentó a las elecciones de febrero de 1936 con el fin de impedir que las derechas llegaran de nuevo al poder en el Frente Popular convivían con estaban muchas tendencias muchas tendencias luego se habla ya de los gobiernos del Frente Popular pero en realidad el primer gobierno por así decir del Frente Popular es el de Largo Caballero en septiembre de 1936 durante toda la primavera y los primeros meses del verano de 1936 no hay gobierno de Frente Popular lo que hay es un gobierno de republicanos moderados moderados de Nación Republicana Unión Republicana y Esquerra Republicana de Cataluña no es un gobierno de Frente Popular ¿Por qué no es un gobierno de Frente Popular? Entre otras las razones porque Largo Caballero no consideró que el Partido Socialista debía formar parte del gobierno uno de los grandes errores de Largo Caballero por supuesto pero en fin el hecho es que el Partido Socialista no entró en el gobierno inmediatamente después de la de la sublevación es decir es un gobierno que se hace el del Frente Popular por así decir coalición electoral pero que forma cuyos integrantes forman parte del gobierno a partir esencialmente de septiembre de 1986 Claro y Negrín en ese sentido porque sí que es verdad que durante los diversos gobiernos bueno durante el primer gobierno de Negrín y luego durante los llamados gobiernos de unidad nacional sí que es verdad que hubo unos cuantos roces y desde luego hubo absolutos problemas entre miembros del PCE el Partido Socialista pero claro Negrín al final de alguna manera siempre consiguió recomponer estos gobiernos Bueno ahí ya llegamos a la madre del cordero al núcleo de la cuestión se ha exagerado se han exagerado mucho en mi opinión las divergencias y las desavenencias entre los miembros de los gobiernos republicanos durante la guerra que las hubo es evidente que las hubo es evidente que había proyectos dispares sobre cómo hacer la guerra y para qué hacer la guerra también es evidente esto se ha estudiado por activa y por pasiva yo entiendo que la persona que mejor incorporó el sentido del frente amplio de los gobiernos de los partidos no de derechas fue Negrín fue Negrín pero eso se dejó ver una vez que llega él a la presidencia del gobierno a la presidencia del gobierno no hay que olvidarlo llega porque hazaña le escoge no le escoge Stalin como decía Bernard Bolotten no lo Stalin no tiene nada que decir ahí Negrín es el hombre que comporta el apoyo de las izquierdas moderadas republicanas del partido comunista efectivamente el partido comunista el partido comunista lo que quería era otro tipo de dirección de la guerra que no podía asegurar Largo Caballero Largo Caballero a Largo Caballero pues hubiera sido quizá un excelente primer ministro pero no primer ministro y ministro de la guerra porque Largo Caballero sabía de guerra lo que yo sé de filosofía tibetana es decir cero 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 ahí yo siempre he discrepado con el mejor biógrafo de Largo Caballero que fue mi amigo y colega y por el que yo siento una gran admiración que es Julia Rostegui es que cuando estás en guerra necesitas a alguien en el ministerio de la guerra que sepa algo de guerra puede ser un militar puede ser un un civil pero que tenga una idea de la guerra Largo Caballero no tenían idea de la guerra fue un desastre como ministro de la guerra y además francamente crispó los nervios a mucha gente entre ellos Azaña por supuesto que era la persona más importante porque en sus manos estaba en sus manos estaba nombrar a un presidente del gobierno y luego el ministerio de la guerra Negrín no aceptó el ministerio de la guerra vamos ni se lo propuso se lo cedió inmediatamente aprieto e hizo un ministerio de defensa nacional es decir agrupó a las tres armas y a la comisaría de municionamiento de luego ya la gestión de Negrín como presidente como 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 presidente del gobierno primero y como ministro de defensa nacional después en la crisis de abril de 1938 ya es lo que es lo que ha hecho y deshecho históricamente la figura de Negrín claro porque de hecho después de esta crisis del año 38 bueno una parte de las relaciones de Negrín con con Prieto se quiebran comienza digamos bueno pues una una serie también de 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 infortunios políticos que al final de alguna manera pues acaban desembocando en estos en estas sí como reformas dentro de los gobiernos y como que yo creo que es el inicio de de esa bueno junto con lo del oro de Moscú que también es por supuesto lo que más siempre que hablan de Negrín hablan del oro de Moscú al menos los políticos que parece que toda la gestión que hubo después prácticamente no interesa para digamos utilizarla como arma política desde luego sí que es verdad que bueno pues hubo una serie de reformas y que y que bueno el frente popular quizá no sé exactamente se empezó a resquebrajar poco a poco según el devenir de la guerra claro bueno mira la ventaja de un historiador la única ventaja es que o dos ventajas del historiador es que sabe lo que pasó sabe lo que pasó claro porque escribe sobre el pasado sobre el pasado el pasado ya no existe pero escribe sobre el pasado para eso se basa pues en los artefactos culturales que utiliza los historiadores documentos memorias libros lo que han dicho otros historiadores yo siempre he dado en mi investigación predominancia absoluta absoluta a las evidencias documentales de época a las evidencias documentales de época y en esto no soy el único historiador que lo hace por supuesto no soy el único hay muchos otros que también lo hacen pero hay muchos que no lo hacen que escriben libros de libros y hacen teorías sobre teorías apoyando discrepando de otros que han hecho teorías sobre libros o sobre memorias yo eso lo paso siempre a segunda línea lo primero los papeles las evidencias primarias relevantes de época en la medida en que se encuentra bueno se encuentra no todas no todas pero si lo suficientes para ir recomponiendo una interpretación fundamental de los acontecimientos sobre la cual luego se insertan naturalmente las opiniones de otros historiadores otros libros que se han escrito porque no no puede la guerra civil ha dado origen a cerca de 20.000 o 30.000 libros si yo estudiara la guerra civil en base a los libros que se han publicado sobre ellas bueno es que me tendría que leer 20 o 30.000 libros me pasaría 20 años leyendo libros es imposible no lo hace nadie yo corto y voy al grano a las evidencias documentales que existen que existen pasa escases evidencias documentales cuando se han empezado a mirar bueno mi generación es la que ha empezado a mirarlas después de la muerte de Franco ¿por qué? pues porque la dictadura mantuvo los papeles republicanos y los papeles no republicanos franquistas a cal y canto y solo dejaba ver una parte de ellos a una serie de autores que se pueden contar con los dedos de la mano son cuatro autores ¿no? no muchos más ¿eh? que no vieron todos y que además pues los manipularon en la medida en que había que manipularlos para que sus libros pudieran salir a venderse antes del año 1975 en condiciones de censura por consiguiente de esos 30.000 libros sobre la guerra civil que se han escrito descuenta muchos muchos de los que se publicaron en el extranjero por un lado y en España por otro antes de la muerte de Franco los primeros los del extranjero con escaso soporte documental y los españoles filtrados por la censura y por los condicionamientos propios de una dictadura que tenía más o menos una censura de guerra desde el principio hasta el final o sea que la historia de la guerra civil por así decir no es que empiece en el año 1975 o 76 pero casi casi Thomas Hugh Thomas amigo mío escribió una historia a finales de los años 50 principios de los años 60 ¿con qué? ¿con qué? ¿con libros? ¿con libros? claro como la escribió fuera de España y sin tener que pasar por las orcas caudinas de la censura española franquista pues su primer libro el de un historiador que no sabía mucho de España pero que leyó mucho sobre España pues cayó como una bomba porque resultaba que no no seguía la línea del 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 la línea ideológica y política de lo que se escribía en España tampoco es que Thomas fuera un revolucionario un izquierdista desenfrenado no no pero si lo suficiente separado de la historiografía o de la historiografía entre comillas que se hacía en España como para que el régimen al régimen le resultara insoportable pues fíjate ¿no? ¿cuándo se empieza a hacer historia? bueno pues a partir de la muerte de Franco sobre la guerra civil y la república claro cuando hay papeles cuando empiezan a abrirse los papeles y todavía no no se han abierto todos o no se han explorado todos pero en fin hoy yo creo que se puede ya decir que que el cuadro general está trazado y no hay que olvidar una cosa no hay que olvidar una cosa en la que yo insisto machaconamente y que además documento en la medida en que se es documentable la guerra estaba perdida para la república ya en septiembre de 1936 si las condiciones ambientales internacionales no cambiaban y no cambiaron y por eso perdió la guerra a la república naturalmente y no es que lo diga yo que al fin y al cabo es que viñas tiene sus manías no 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 es que lo dice el propio Azaña lo dice el propio Azaña en una parte de sus escritos que no sé por qué no sé por qué es una cosa que a mí me ha sorprendido siempre prácticamente nadie ha reparado en ella ni siquiera Santos Juliá con el que yo he tenido algunas discrepancias pero yo también era muy amigo ¿no? uno puede ser amigo y tener discrepancia naturalmente ¿no? de esto a la vida y la amistad la el propio Azaña en septiembre de 1936 ya empieza a sondear a políticos dice bueno esto como no cambie esto perdemos la guerra y unos dicen ¿y qué quiere usted que hagamos don Manuel? si se lo decimos al pueblo nos cuelgan ¿no? y he visto luego lo que las valoraciones que se hacían en desde fuera de España por ejemplo el agregado militar francés recién llegado a España hombre de derechas luego se hace pro republicano a lo largo de la contienda que escribe unos grandes despachos al ministerio de la guerra francés y le dice la república tiene perdida la guerra tiene perdida la guerra y están ya disponibles los me toca el honor o el deshonor de haberlos sacado a la luz los papeles del servicio de inteligencia militar soviéticos del mes de agosto septiembre de 1936 la república tiene perdida la guerra que salva a la república temporalmente que salva a la república temporalmente pues no el ejército popular no las armas soviéticas quien la salva quien la salva es esencialmente el apoyo soviético el apoyo soviético que no es como la derecha sigue diciendo una y otra vez no es para crear en España una república socialista soviética o una república sovietizada últimamente han salido a la a la prensa española y extranjera algunas algunas declaraciones de importantes historiadores o camelistas historiadores y camelistas en los que todavía mantienen el mito de que la unión soviética lo que quería aquí era establecer una república popular o una república soviética eso es mentira eso es una una especie completamente absurda que se basa no en el desconocimiento de los papeles que yo y otros otros y yo hemos ido sacando hemos ido sacando sino simplemente en que ven la historia de España como un juego entre buenos y malos tú pones los colores los buenos y malos dependiendo de cada uno a quien quieras a quien quieras pero no fue así de todos modos estas armas soviéticas alargaron el conflicto y también México mandó a matar por supuesto muy poco y según las propias posibilidades del mexicano no era la unión soviética México ni tenía su industria está claro pero en cualquier caso sí que fueron útiles todos los esfuerzos por bueno pues para mantener la república a flote por así decirlo aunque fuera haciendo pequeños remiendos por así decirlo para que siguiera aguantando claro una de las políticas fundamentales de Negrina es la política de resistencia a ultranza la política en la cual se aprovechaban todos los recursos disponibles para seguir alargando la guerra en pos de que cambiara el escenario internacional que como ya había dicho Anzaña al final no iba a cambiar y bueno ya sabemos que lógicamente no cambió la pregunta es pero mira eso se ha criticado mucho se le ha criticado mucho pero todos sabemos que nos vamos a morir todos todos nos morimos hace poco ha muerto la reina de Inglaterra todo el mundo se muere eso no significa que mientras estés aquí estés esperando la muerte como un cenobita y elevando plegarias al santísimo no pues mutatis mutandis es lo que hizo Negrín resistir para qué bueno resistir porque él pensaba contra toda esperanza pero pensaba o creía que en algún momento en algún momento el panorama internacional cambiaría y que Francia e Inglaterra que fueron los malos que acompañaron a la república sobre todo Inglaterra tendrían que reaccionar ante las embestidas de las potencias fascistas y en particular de Alemania y esto lo dice muy bien Negrín en sus cartas a Stalin a Gorochilov que era el comisario de guerra llamó a Lutov que era el presidente del consejo de comisarios de noviembre de 1938 lo dice con toda claridad con toda claridad con toda claridad claro esto es lo que le daba a Negrín fuerzas para resistir nada más pero nada menos porque ¿cuál era la alternativa? la rendición la rendición la rendición y Negrín sabía que la rendición conllevaría una represión brutal brutal él cuenta sus planes a Casado y que hace Casado se subleva cree que Negrín está en manos de los comunistas la historia de siempre Negrín juguete del partido comunista y de Stalin todo eso es mentira todo eso es mentira ¿y qué hace Casado? pues nada Casado como ha escrito un joven autor Carlos Píriz en un libro que yo estoy ahora recomendando en mi blog y que se ha puesto a la venta hace un par de meses la quinta columna estaba manipulado por la quinta columna y por el servicio de información y policía militar de Franco él creía Casado que es que es el gran imbécil que que el abrazo de Vergara se iba a materializar que el abrazo bueno pues no dicen que dicen que también había políticos dentro del partido socialista que que también pensaban algo quizá parecido por supuesto bueno entre todos ante todo ante todo ante todo Julián Besteiro sí Julián Besteiro Julián Besteiro que es un señor todo lo respetable que quieras yo no me meto con en modo alguno contra Besteiro pero que estaba en la luna en la luna no sé si de Valencia o en la luna luna en el satélite de la tierra no tenía ni maldita idea de lo que pasaba y estaba cegado cegado por su animadversión contra Negrín hay resquemores que matan y esto pero en fin lo de Casado y vamos lo de Besteiro es una nota a pie de página sabes es una nota a pie de página porque no pintó nada no hizo nada es la cobertura política que necesitaba Casado que es el que derrota se subleva se apodera del plan de Negrín pero no lo pone en práctica y hundrá a la república mira Fernando Hernández Sánchez y yo escribimos un libro que ahora se va a republicar no 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 hemos cambiado una coma no hemos cambiado una coma el desplome de la república se podría haber hecho más largo porque han salido muchos libros después pero en el fondo como está basado en evidencias documentales esencialmente y las evidencias documentales no han cambiado no han cambiado por consiguiente nuestra interpretación tampoco ha cambiado era como te decir yo una desesperación algo hay que hacer no podemos mantener la guerra claro que no la guerra estaba perdida lo que estaba en juego a partir de la ofensiva de Franco en diciembre de 1938 lo que estaba en juego era la supervivencia de los cuadros del régimen republicano la supervivencia de los cuadros políticos militares y sindicales del régimen republicano y esos es a los que quería salvar Negrín para mantener la resistencia desde fuera y la resistencia y que hace que hace que hacen Casado y Besteiro pues dejar que Franco se cargue a todos claro porque de hecho estos planes digamos de ya a última hora desde esta ofensiva tenían un carácter más bien humanitario había un plan para sacar a más de 100.000 personas o a bueno no sé si 100.000 personas pero decenas de miles de personas todas las semanas hacia territorios en el exilio utilizando la armada bueno los planes no estaban no estaban muy perfilados pero dependían críticamente de que la resistencia se mantuviera bueno en este momento también hay que tener en cuenta la traición de Azaña la traición de Azaña que se larga está de presidente de la república huido en Francia escondido en la embajada española republicana en París y se larga y deja a la república pues sin representación oficial cosa que aprovechan naturalmente ingleses y franceses para reconocer al régimen de Franco es una es una historia muy triste es una historia sordida es una historia sordida y yo personalmente creo que el único que se salva de los grandes políticos de la república el único que se mantiene con dignidad es Negrín el único que se mantiene con dignidad es Negrín es Negrín no otros no vesteiro no hazaña no prieto de los grandes de los grandes es Negrín y precisamente porque él encarna esa voluntad de resistencia feroz es por lo que ni los compañeros del PSOE ni los comunistas después ni los comunistas después después ni anarcosindicalistas ni republicanos quieren a Negrín porque les pone en frente una conducta que ellos no fueron capaces ni de entender o si la entendieron no fueron capaces de seguir y es esa la historia de la república muy triste muy triste pero es que querido desde el año 1936 la historia de la república es una historia triste yo la he recorrido desde el principio desde que el momento preciso en el que los gobiernos republicanos son incapaces a pesar de todas las informaciones que disponían de contener o de derribar o de derrumbar o de cortar la insurrección la posibilidad de insurrección y bueno llegando un poco a este final de la guerra que es digamos cuál es la política de Negrín mucho más allá del espacio cronológico del 39 porque no está no está definida no en el caso de Negrín es una cosa muy curioso él tiene una estrategia llega llega a la presidencia del gobierno en 1936 37 perdón en mayo de 1937 con una estrategia pero sus opciones se van recortando sus opciones se van recortando por la marcha de la guerra por la marcha misma de la guerra y al final Negrín ya no tiene estrategia ya lo que tiene es un conjunto de tácticas destinadas a sobrevivir primero para enlazar con un conflicto internacional él cree que hay posibilidades de enlazar con un conflicto internacional porque se lo dicen los propios franceses Oriol el que después será presidente de la república francesa de la cuarta república va a barcelona y le cuenta que el partido socialista francés la ESFIO está en condiciones de entrar en el gobierno de Daladier en un frente amplio para hacer frente a la lucha contra Alemania bueno entonces Negrín se siente con ello reconfortado pero es que llega Munich y los ingleses y los franceses pero sobre todo los ingleses se bajan los pantalones todo eso ha sido muy explicado esto es pero el hecho el hecho es que Chamberlain cede todas sus bazas y dice bueno Hitler es un caballero dejemos lo que ocupe los sudetes y aquí no ha pasado nada no ha pasado nada no van a morir soldados británicos por culpa de Checoslovaquia un genio un genio ya sé ya sé que Chamberlain es una figura muy discutida en la historiografía británica yo me he hecho eco de algunos de los libros fundamentales que existen sobre Chamberlain y sobre su política de apaciguamiento a mí nadie me puede decir que no estoy al día de lo que se escribe en otros países sobre ciertas figuras que tienen importancia para la guerra civil española no pero bueno al final se equivoca y al final él se da cuenta claro está que se ha equivocado demasiado tarde para la república hay otra teoría otra tesis que no sé en qué está fundamentada no sé en qué está fundamentada que dice no no es que la segunda la guerra europea no hubiera estallado hasta que no no estalló hasta que se terminó con la guerra civil si la guerra civil hubiera seguido pues no hubiera habido segunda guerra mundial bueno eso es eso es una hipótesis eso es una hipótesis esa es una hipótesis no está contrastada ni hay ningún papel que la avale ningún papel que la avale los papeles que hay los hemos estudiado por parte de la unión soviética los hemos estudiado Fernando Hernández Sánchez y un servidor en este libro que te digo de la el desplome de la república y ahí se ve muy claramente como después de la caída de Cataluña después de la caída o al compás de la creciente derrumbamiento de los frentes en Cataluña Stalin dice aquí ya no hay nada que hacer en España ya no hay nada que hacer manda una masa en gente que nadie que nadie ha identificado de material de guerra que no llega no logra pasar ya a la frontera solo pasan unas partes y dice aquí ya no hay nada que hacer pero claro si se ha perdido la costa de de Cataluña cómo iba a pasar material de guerra a España a la España republicana por dónde complicado porque ya con la marina italiana y alemana vigilando las costas españolas y respecto a bueno la pregunta digamos que que había hecho bueno que me gustaría hacerle es un poco el ya digamos Negrín en la posguerra o sea es decir cuando finaliza la guerra civil Negrín sigue siendo presidente en el exilio y hasta mediados de los años 40 y bueno pues en ese contexto mundial ya de una guerra contra el eje por parte de las potencias aliadas ¿cuáles fueron los movimientos y cuál fue la táctica por así decirlo o el papel político de Negrín hasta los años 40 o hasta mediados? Bueno pues él se instala en Francia establece un mecanismo de ayuda a los refugiados españoles es un periodo muy corto porque él llega él llega a Francia en febrero de 1939 y se marcha en junio de 1940 ¿no? es un es un periodo relativamente corto en ese periodo corto se ha escrito mucho sobre Negrín yo he tenido la suerte de basarme para interpretarlo en las memorias de Pablo de Azcárate Pablo de Azcárate había sido el embajador republicano en Londres y cuando termina la guerra pues él sigue en Londres pero en fin va y viene entre Londres y París y es un poco el asesor áulico de Negrín para asuntos internacionales la idea de Negrín es que la república sigue existiendo en el exilio en el exilio pero claro es una república muy decapitada porque de entrada no tiene presidente hazaña ha dimitido Martínez Barrio ha jugado un poco hace un poco de pasteleo Prieto disputa a a Negrín la representatividad de la república tiene la suerte de que se queda con el tesoro del Vita el famoso tesoro del Vita que le dota de lo que Prieto no tenía porque Prieto no tenía ni representatividad salvo la que le día la que le daba su figura dominante en el PSOE en un sector del PSOE pero no tenía dinero el Vita le salva de esa situación y él establece un mecanismo de auxilio antinegrinista a los republicanos españoles que le va le va a permitir formar una especie de contrapunto a Negrín desde México en el quinto pino en el quinto pino y Negrín lo que trata con todas las limitaciones del caso es de mantener la llama republicana en el exilio en Londres cerca del gobierno británico porque el gobierno británico británico ha reconocido a los gobiernos de los países invadidos por el eje y ahí están el gobierno noruego el gobierno danés el gobierno holandés el gobierno de Luxemburgo el en fin el gobierno polaco ahí hay y él él se quiere meter en ese círculo los ingleses no le dejan los ingleses no le dejan y aquí claro no sé cómo decirte es que esto para mí es tan elemental las guerras dirimen no siempre para bien las guerras dirimen España está ocupada está ocupada está en manos de Franco y lo que interesa a los ingleses es que Franco se mantenga neutral que no entre en la guerra a favor de Alemania y para eso yo escribí un libro Sobornos que muestra la orientación general de la política británica hacia la España de Franco entre 1939 a 1943 44 y bueno chapó pero los ingleses se acomodan con Franco luego un colega y amigo mío Carlos Collado Seidel ha publicado un libro que no ha tenido mucho éxito en España porque no veo que le cite mucho la gente los historiadores que se llama el telegrama que salvó a Franco en el que cuenta las rencillas entre norteamericanos y británicos por el soporte a dar a Franco o la o qué hacer con Franco después de la guerra los norteamericanos durante el periodo 41 44 son muchísimo más beligerantes contra Franco beligerantes en el sentido figurado que los ingleses y los ingleses Churchill se da cuenta de que no puede resistir la ofensiva diplomática y política norteamericana y cuando ya va está dispuesto a a tirar la toalla quien por otra serie de razones se acomoda con Franco y ve que conviene dejar a Franco en el en el poder es Roosevelt pues del telegrama que salvó a Franco entonces ahí ya se echan para atrás ingleses y norteamericanos hacen piña y esa piña para salvar a Franco no para salvar a Franco sino para mantener la estabilidad en la península ibérica es la que salva a Franco no por méritos de Franco sino porque las dos potencias anglosajonas se dan cuenta de que bueno Franco es un peligro pero no es un peligro para sus intereses ni es un peligro para la paz mundial es un peligro para los españoles y a los españoles hablando mal y pronto que les zurzan ¿eh? ¿por qué? no porque tengan manía contra los españoles esto no por razones puramente geopolíticas y geoestratégicas por razones geopolíticas y geoestratégicas unos las disimulan bien otros las disimulan menos bien pero muere Roosevelt toca la cosa Truman la presidencia Truman y Truman va a pachas con los ingleses y se ha acabado se ha acabado la política internacional no es un juego de niños no es un juego de niños lo estamos viendo lo estamos viendo en estos días ¿verdad? con estos conflictos que hay en en todo el mundo que desde luego la política internacional y la geopolítica mueven mueven sus intereses por supuesto pero eso es tan viejo como el mundo o casi como el mundo lo que pasa es que yo no sé por qué en el caso de la guerra civil española o de la dictadura de Franco estas no sé enseñanzas básicas elementales no penetran en la literatura bueno claro se sabe por qué no penetran hay que salvar a Franco hay que salvar a Franco ¿quién lo dice? la derecha española claro hay que salvar a Franco la memoria la imagen hay que salvar al franquismo hombre reconociendo claro que no todo fue que las libertades estaban muy mal olvidémonos de eso hay que mirar hacia adelante la historia ¿para qué sirve la historia? la historia sirve para ser manipulada para ser manipulada con fines ideológicos y políticos sobre todo políticos porque ideológicos salvar ahora la ideología de Franco es un poco duro es un poco duro es un poco duro ¿no? pues bien la política de Franco pues no fue tan malo no fue un señor dice un periodo de extraordinaria placidez está todavía por ahí dando vueltas es complicado ¿verdad? la historia se pone al servicio de las sencillas políticas del presente claro sí desde luego de hecho bueno hace poco y hablando de Negrín hace poco bueno no sé si fue en 2020 yo me acuerdo que estaba escuchando un debate y mencionaron el oro de Moscú dos veces y me quedé como diciendo pero ¿qué tendrá que ver esto ahora? y sobre todo que bueno pues que por qué sacarlo ¿no? y es verdad que al final la historia está en ese mira sobre el oro de Moscú no es que yo sepa todo no hay un incendio en la casa de enfrente aquí en Bruselas desde donde te hablo está llena de bomberos la calle he escrito dos libros monográficos el oro español en la guerra civil en el año 1976 que fue secuestrado luego se puso a la venta y el oro de Moscú alfa y omega de un mito franquista dos libros monográficos en el año 1979 después he escrito una trilogía en la cual el oro juega el papel fundamental porque ¿qué pasó con el oro? el oro decidió el consejo de ministros enviarlo afuera 25% aproximadamente fue a Francia el 75% restante fue a la Unión Soviética nadie habla del oro de Francia ¿por qué no hablan del oro de Francia? ¿por qué? fue la misma operación se pasó a Francia el 24% de las reservas y el 75% 76% a Moscú solo se habla del oro de Moscú ¿eh? bueno luego he escrito un libro las armas y el oro en el cual hay dos capítulos más o menos que hacen referencia uno al oro de Moscú y otro a cómo Franco financió su guerra varios colegas han estudiado también la financiación de la guerra José Ángel Sánchez Asiain desgraciadamente ya fallecido ha escrito un libro o escribió un libro de 1200 páginas a eso yo todavía no llego sobre la financiación de la guerra por ambos lados está claro que el oro de Moscú fue el dispositivo con el cual la república financió la guerra pero no para adquirir armas solo no 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 esencialmente para aprovisionarse elementos que se necesitaban para la vida normal productos que no tenían nada que ver con las armas por ejemplo el petróleo el petróleo o los carburantes alimentos en un próximo libro que saldrá Dios mediante en el mes de marzo he dedicado un capítulo entero cerca de 80 o 90 páginas de libro o más a describir el comercio hispano-soviético durante la guerra civil cosa que hasta ahora nadie 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 ha hecho ni por parte española ni por parte extranjera nadie bueno entonces puedo decir así que la república invirtió hablo de memoria ¿no? como mucho como mucho pero como mucho unos 200 millones de dólares de la época en armamento soviético y el resto fue convertido en divisas en divisas con la cual la república pagó todos sus gastos exteriores es decir todos sus gastos exteriores comerciales diplomáticos políticos de propaganda y de adquisición de armas en el extranjero por medios de fortuna es decir la economía española la república española mantuvo la guerra esencialmente a través de la venta del oro del banco de España porque lo tenía en Madrid y porque el gobierno republicano tuvo las se dotó de los adecuados instrumentos para hacerlo y franco muy simple eso es la simpleza misma endeudamiento endeudamiento ¿con quién? con 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 Alemania con Italia y con Juan Marc así en grandes en grandes en grandes rasgos y pagó 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 después de la guerra Franco se atuvo pagó tuvo la suerte de que por razones desconocidas nadie las ha documentado Mussolini le hizo una quita del 25 del 30% una burrada ¿no? los alemanes no le hicieron quita pero Franco dejó que se apoderaran de todo lo que quisieran en la economía española durante la segunda guerra mundial hasta el año 1943 incluido y luego pues siguió pagando y naturalmente a los aliados occidentales se les pagó claro sí porque además es que hubo hubo grandes banqueros también que ayudaron a Franco durante la guerra y empresarios pues sí bueno yo he contado algunas anécdotas vamos contado no son anécdotas son episodios que por ejemplo lo que más me sorprendió porque esto yo no lo sabía todo esto yo lo he aprendido buscando en archivos mes de abril de 1938 mes de abril de 1938 crisis política en el gobierno de Barcelona es la crisis en la cual Indalecio Prieto sale del gobierno y hace de ello la monstruosidad política más importante de toda la historia de la humanidad mentirilla bueno pues en ese momento Franco acaba de conquistar Lérida las tropas de Franco han tomado Lérida el ejército popular está descuartizadito se puede entrar en Barcelona a paso de caballo Franco no avanza no avanza se ha explicado esto de muy diversas maneras algunas de forma pintoresca algunas pintorescas pero yo le he dedicado dos capítulos de uno de mis libros y en ese momento en ese momento un banco inglés el British Overseas Bank B.O.B B.O.B que es el banco británico que desde tiempo inmemorial desde principios del siglo XX si no antes ha estado sufragando los gastos reservados de la corona de la monarquía después de la república que ha estado al cuidado de las transferencias bancarias en favor de las embajadas de la publicidad de la propaganda corta las transferencias corta las transferencias de la noche a la mañana bueno imagínate imagínate de la noche a la mañana la red de embajadas consulados publicidad de propaganda se queda sin fondos se queda sin fondos porque ¿quién suplanta el papel? ¿quién retoma el papel del B.O.B. ¿quién? la Unión Soviética el gobierno republicano se dirige al BCN Banco Comercial para la Europa del Norte que era la agencia con la cual desde el año 1936 se hacen las transferencias internacionales de la república y le dice ¿pueden ustedes echarnos una mano? sí bueno en ese momento hubiera podido terminar la guerra hubiera podido terminar la guerra ¿qué hacen? ¿qué hace? ¿qué pasa si las embajadas se quedan sin dinero? pues el reconocimiento es franco seguramente claro que ya estaba en marcha que ya estaba en marcha subrepticiamente subrepticiamente es decir es decir la guerra civil vista desde el lado republicano es una llorera continua es una llorera continua luego hay otros historiadores entre ellos algunos ingleses jóvenes y por consiguiente sin tantos prejuicios como mi generación los historiadores de mi generación yo ya soy un ancianito te han descubierto todas las fallas las grandezas y las miserias del ejército popular del ejército que el ejército popular tuvo sus miserias tuvo sus horas de gloria pero tuvo más horas de miseria que de gloria ¿por qué? porque lo que no puedes hacer es improvisar un ejército en plena guerra en plena guerra con una quinta columna que te está machacando desde el principio desde el principio pasando información al enemigo al enemigo no es fácil no es fácil es decir la república tenía perdida la guerra desde el septiembre de 1936 salvo que las circunstancias ambientales internacionales hubieran cambiado y no cambiaron y quién es el que mantiene la moral bueno pues pues Negrín pues Negrín y bueno sin duda alguna la verdad es que yo creo que nos han quedado unos cuantos aspectos muy claros sobre Juan Negrín que bueno pues a día de hoy ya es un personaje que incluso está restituido dentro del PSOE porque sí que es verdad que fue expulsado malamente miserablemente durante los años 40 y que bueno se le restituyó el 46 efectivamente y se le se le ha restituido a principios de este siglo XXI personaje sobre el que hay muy buenas biografías diría yo como la de Gabriel Jackson y la de y la verdad es que son para mí son dos biografías fundamentales de este personaje y ahora nos ha quedado una charla muy interesante la verdad creo que y espero que nuestros oyentes bueno pues la disfruten tanto y bueno desde aquí me gustaría lanzar una proposición y es que cuando saquen ese nuevo libro pues hacerle una entrevista sobre él bueno por supuesto van a salir dos libros uno que es una reimpresión no no sale el 9 de noviembre me han dicho hoy mismo el 9 de noviembre pero esa es una reimpresión es un libro que lleva agotado muchos años es decir que hay una generación de lectores que probablemente no lo conoce porque no ha estado probablemente yo no lo conozca pues se llama el desplome de la república ah bueno si lo conozco en marzo en marzo saldrá un libro en el que yo he estado trabajando digamos para el cual he estado recopilando información cerca de 10 años hasta que no he tenido la documentación necesaria para abordarlo no he empezado y la pandemia me ha servido para más o menos escribirlo es decir he estado dos años así escribiéndolo pero con ocho años de recopilación de información ese saldrá en marzo todavía no sé el título el título está está la editorial está 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 pensándolo pero bueno básicamente es la república española y la no soviética en unos años un libro que sin duda alguna me parece muy interesante y que desde luego la temática por lo menos promete así que no gustará a mucha gente bueno no pasa nada a otros sí a otros sí es lo que hay verdad pero bueno nada efectivamente es lo que hay y pues esto no son como las lentejas que si no te las coges más tarde esto es es algo que no te gusta pues oye pero mira hay una cosa que digo yo no estoy en posesión de la verdad ni la estoy ni creo estarlo que eso es un punto importante muy importante que hay mucha gente que sí que considera que es la verdad muy importante ahora bien me he equivocado a veces me he equivocado lo reconozco me he equivocado todo el mundo se equivoca yo también yo también pero hay ciertos temas que crispan mucho los nervios a la derecha y digo a la derecha claramente a la derecha para rebatirme los cuales tienen que sacar papeles tienen que sacar papeles cuando yo digo que Franco era un ladrón lo demuestro puedo equivocarme pero tienen que demostrar con papeles que me he equivocado cuando digo que Franco era un mentiroso tienen también que sacar papeles para decirme que no es así que no es así que no es así que dijo toda la verdad cuando dije cuando digo que Franco se coló en la en la conspiración tienen también que demostrar que no fue así y cuando se dice que él se quiso que fue la muerte el asesinato de Calvo Sotelo lo que le decidió pues yo digo que eso es mentira me lo tienen que demostrar que yo digo una mentira con papeles con papeles es importante tener de hecho es una de las cosas que yo siempre he comentado que era una cosa que me gustaba mucho porque cuando yo leo tus libros me gusta que están muy bien sustentados desde un punto de vista documental también entre otras cosas es que hay una buena parte de el hecho de saber idiomas ayuda mucho porque al final implica que se pueden leer muchísimos documentos sí, claro claro bueno, tampoco los documentos los idiomas hombre yo me defiendo bien en francés inglés alemán italiano portugués no en ruso en ruso tengo que buscar traductores pero bueno he encontrado traductores claro casi nada a los que he pagado por supuesto claro nadie nadie trabaja gratis desde luego o pocos pocos no, no, no también hay mucha gente que me ha ayudado gratis la verdad es que ya digo me ha parecido una entrevista muy interesante y yo tiro el guante por si acaso más adelante podemos hacer una entrevista sobre ese nuevo libro ese nuevo libro y bueno pues nada ha sido un placer Ángel dejaremos bueno dime cuando publicáis esto y me envías o tal lo que sea efectivamente lo enviaremos y nada a nuestros oyentes les dejaremos el link del blog de Ángel Viñas que creo que siempre es muy recomendable así que nada nos vemos el próximo domingo chao chao chau